Nadie se había atrevido tanto a criticar al sistema. Úrsula Calewin criticó con los desposeídos acerca del anarquismo, sobre el comunismo y el capitalismo, pero llegó Fredrick Paul y lo hizo con el consumismo. ¿Qué sorpresas nos traen Fredrick Paul y Cyril Elcomblut con su novela? Bueno, vamos a averiguarlo. ¿Qué sorpresas nos traen Fredrick Paul? De la ciencia ficción, ciencia ficción social, si me puedo atrever a decir. Este libro pertenece a este subgénero y créanme que se están perdiendo de una joya de la ciencia ficción. ¿De qué trata? Bueno, vamos a averiguarlo. Mercaderos del Espacio nos trae la historia de Mitchell Courtney. Mitchell Courtney es un hombre que es publicista. Le gusta hacer marketing. Trabaja en una empresa de las empresas más importantes que se encarga de llevar toda la publicidad de todas las marcas de todo, que incluso te lavan el cerebro, que te hacen consumidor, que las personas que viven muy bajo de ellos son los consumidores, que solamente se dejan de llevar por lo que dicen las empresas, por lo que dicen sus espacios publicitarios, los slogans, todo. Esas cosas están ahí. Él se encarga de crearlas y justamente le encargan una tarea muy importante. El hombre ya ha conquistado el espacio, pero hay un planeta que se llama Venus, que es muy importante para ellos y que piensan enviar una colonia y que además ellos se quieren adueñar de esa colonia. Bueno, aquí la cuestión es que Mitchell va a tener que encargarse de esa publicidad, va a encargarse de que la gente se anime a querer viajar a Venus y crear una colonia desde cero. ¿Pero qué pasaría cuando está con dos amenazas de muerte y que de la nada lo dan por muerto por una extraña razón en un accidente que no tiene nada que ver con él y que además, ¿qué pasaría si lo secuestran y se lo llevan a un lugar donde va a aprender qué es ser un consumidor y cuáles son las desventajas de vivir en un mundo donde el hombre blanco o los hombres que tienen muchos privilegios ya no los tienen? Bueno, todo eso se encuentra en Mercaderes del Espacio. Ahora, ahondando más en la reseña, Mercaderes del Espacio es una de las historias que fue creada en 1954, publicada en ese entonces con estos dos escritores que se daban muchas historias buenas. Era la época de las películas y no solo películas, sino también historias de ciencia ficción de oro. Isaac Asimov creó grandes historias también en esa época donde se exploraba la crítica social. Comenzaba a surgir ya más esta cuestión de crítica social. Ya no solamente era qué pasaría si el humano hiciera esto, qué pasaría si estuviéramos haciendo esto, o qué sería jugar a ser dioses, sino ahora es ¿estamos mal en esta perspectiva? Claramente, este mundo es un mundo completamente distópico. Obviamente, si nos ponemos en el punto de vista de los consumidores, porque los consumidores viven en una situación de horribles penurias, viven horriblemente mal. Los contratos, como lo hacen llamar aquellas personas, nosotros que somos obviamente ya trabajadores, yo ya que estoy en el mundo laboral, y que tenemos un contrato, y si es sildo, obviamente faltamos ese contrato, pues en este mundo ya eres una persona que no es de fiar, y que además te puede meter a la cárcel o asesinarte por haber faltado a eso. Esas cosas, de verdad que te dejan ver como acaso trabajar en un mundo hecho para consumir, por el consumismo, por el capitalismo, por el monopolio. Te hace una persona esclava, porque estás haciendo todo eso para alimentar el ego y la riqueza de personas que están arriba con muchos privilegios. Claramente, esta novela es una joya, joya clarísima. Yo al principio, te soy sincero, me costó leerla. Te soy sincero, la verdad. Las historias que son, que empiezan lenta como esta justamente, me dejaron con mucho desánimo por decir, ¿qué vamos a hacer? ¿qué va a pasar? ¿por qué no me está llamando la atención? Pero una vez que arranca su desarrollo, es una joya de la ciencia ficción social. Craig Paul y Cyril M. Comblut se hicieron una de las mejores historias de ciencia ficción que he leído hasta la fecha, y que además compite bastante bien con cualquiera de las clásicas que se le interponga. Gracias a Minotauro, que lo volvieron a editar, no solamente Minotauro, sino también a Planeta. Planeta creo que trae buenos títulos, aunque obviamente un poco caros, siendo sinceros, ya que estas ediciones son en pasta dura y que las ven a un precio muy alto, se me hace, pues ya saben, excesivo. Pero como dije, este libro te hace entender todo el monopolio, te hace entender el consumismo, y justamente sabemos que comprar cosas que nos van a satisfacer o que creemos que nos va a satisfacer como lo hacen las empresas, nos hace obviamente parte de aquellos que les está alimentando sus bolsillos y su ego. Por esa misma razón, Mercaderes del Espacio de Craig Paul y Cyril M. Comblut es una lectura obligatoria para ti, que estás en busca de esas historias diferentes de ciencia ficción, que quiere saber más, que quiere crítica social, que no solamente busca avances tecnológicos, sino que también busca una de las historias más fuertes de la ciencia ficción. Pero bueno, si tú ya leíste Mercaderes del Espacio de estos dos escritores, por favor, coméntame qué te pareció. Y si no las has leído, dime qué te llamó la atención, si te llamó la atención este libro, si en alguna ocasión llegaste a tener las ediciones antiguas de esta joya de la ciencia ficción, coméntamelo aquí abajo en los comentarios. Y también dime qué otro clásico de la ciencia ficción crees que debería traer al canal y que obviamente tú quieres que te reseñe y te dé mi opinión aquí. Sabemos perfectamente que yo traigo clásicos y no tan clásicos y también libros desconocidos que te pueden interesar. Así que cuídense mucho. Les mando un saludo. Nos vemos en el siguiente video. Y ya saben, este canal es para todos, para aquellos que aman la ciencia ficción. Y si tú vienes por primera vez, coméntame aquí abajito que es tu primera vez y yo con gusto te voy a responder y te voy a mandar todo mi amor y mis saludos. Pero bueno, cuídense mucho. Les mando un saludo. Y nos vemos en la siguiente reseña o video. Cuídense. Chao, chao.